Música Existen las escuelas de verano para hijos de madre temporeras, este año 2014, el alcalde, el señor William Arevalo Cornejo y su equipo de concejales ha querido que los niños tengan más diversión, que tengan más actividades físicas, más actividades culturales y sobre todo más compañerismo. Música Nosotros hemos elegido, gracias y en conjunto al IND, a la Junaed, al Fondo de Desarrollo Social y a la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz los mejores profesionales para que estas mamás que están trabajando puedan hacerlo de forma tranquila y sepan que sus hijos están bien cuidados y muy bien protegidos por personal completamente autorizado y calificado para esto. Música Creo que cumplimos con el objetivo y la función de este centro de cuidar a todos nuestros niños de aquí de la comuna, cuya madre lamentablemente tiene que trabajar durante toda la temporada. Que el grupo humano que hay este año, que se conformó gracias al municipio, a la gente que envía el IND, a los profesores que estamos a cargo, creo que ha sido muy rico, creo que son profesionales altamente calificados y estamos muy afiatados en este trabajo. Música La propuesta que me hicieron de acompañar la escuela de verano, lo conversamos con nuestro grupo, hace años que no tocábamos y quisimos volver a tocar o a recomenzar apoyando la escuela de verano en nuestra comuna, como lo hicimos también en nuestra edad la semana pasada y nuevamente acá, en la escuela de verano, como me hicieron la invitación a ustedes. Música Compartir con los compañeros nuevos. Compartir con los compañeros nuevos, ¿qué más? ¿Qué más les ha gustado? Hacer actividades. Hacer actividades, ¿qué más? ¿Qué más les ha gustado a ustedes? Que los cuidan y los protegen si los pasa algo. Bacán, sí, porque la pasamos bien entre todos nosotros los compañeros. Doy gracias a todos los tíos porque les han enseñado juegos nuevos, a bailar y a aprender a ser buenos compañeros. Agradecer a las mamás la confianza de parte del alcalde, de parte de todos los profesores que están trabajando con sus hijos y por supuesto invitarles a vivir este verano diferente y aconcho con la ilustre Municipalidad de Santa Cruz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video